El bullying no se hace En esta historia vamos a estar hablando sobre el bullying verbal Esta historia se trata sobre una niña llamada Alicia Que llega a la nueva escuela Entonces, Víctor y Paola le hacen bullying Pero Daniel se hace amigo de Alicia Mira la niña nueva que sea, vamos a molestarla Ya que sí, vamos Que sea eres, no debes estar aquí, pareces mumia mosquita muerta Sí, verdad, lágrate, lágrate Dígame por favor, yo no le he hecho nada De verdad, ella no le has hecho nada Está bien, pero no necesito tu ayuda Por favor, solo quiero ser tu amiga Está bien Confío en ti Pasaron semanas y Paola y Víctor Seguían haciéndole bullying a Alicia Daniel en las buenas y en las malas Seguía apoyando a Alicia Mira Daniel, se está pasando con la mosquita muerta Sí, vamos a convencerlo de que se pase con nosotros y no con ella Daniel, ¿no te pasas con la mosquita muerta? Sí, eso te importa Importe mucho porque tú también te conviertes un mosquito muerto O te pasas con nosotros o te conviertes un mosquito muerto ¿Me estás amenazando? Sí, hay un problema Está bien, me paso con ustedes Al Alicia enterarse se puso muy triste Cuando Daniel se comenzó a pasar con los acosadores Comenzó a hacerle bullying a Alicia Daniel, Paola y Víctor comenzaron a empujarla y a gritarle cosas a Alicia Déjenme, por favor ¡Nunca! Alicia, después de ese momento se sintió muy mal Qué raro que Alicia no ha venido ¿Y eso qué importa? Mucho porque todo es tu culpa Un joven llamado Charlie se inscribió en la escuela Él es muy bueno y bueno en los deportes Un día llegó a la escuela y se tropezó con Daniel Daniel le dijo Bruto, fíjate por dónde vas ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa a ti chiquitín? No vale la pena pelear contigo Pasaron tres días y Charlie no va a la escuela Hijo, aquí tienes el bulto para la escuela Ah, se me había olvidado ¿Todavía tienes dolor? Sí, mucho Pues tendría que llevarte al hospital No, madre, yo me recupero aquí Bueno Un día en la escuela En el patio a la hora de recreo Una niña llamada Lola Muy inteligente y simpática Llegó con muchos golpes Ella decía que se había caído en la escuela Pero la realidad estuvo por verse Llegó la Lolita Vamos a molestarla Lola, no le sacas caso No, 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 por favor Lola, ¿qué te pasa? Soy un desperdicio, me quiero morir No digas eso Los días pasan Los golpes de Lola emperaban Y el bullying seguía Buenas tardes, mi nombre es Gabriel López Santiago Y les voy a presentar mi proyecto Y a mis compañeros Daliana Martí Guevara Calecha Zaya Rivera Bullying físico Empujones, patadas Agresiones con objetos, etc. Se dan con más frecuencia Bullying verbal Insultos y motes Menosprecio en público Resalta los defectos físicos, etc. Bullying social Pretende aislar al joven Del resto del grupo y compañeros Bullying psicológico Miran la autoestima del individuo Y fomentan su sensación del temor Características del bullying Suelen incluir conductas de diversas naturalezas Burlas, amenazas, agresiones físicas Aislamiento sistemático, etc. Tienden a originar problemas Que se repiten y prolongan durante cierto tiempo Las formas más comunes en que se presenta Son agresiones, amenazas, insultos Juegos sucios, trampas, apodos, entre otros Puede ser realizado por un individuo o por un grupo Suele practicarse por un periodo de tiempo determinado El agresor tiene una sensación de superioridad Que es transmitida por la sumisión O el temor del individuo acosado ¿Qué es bullying? Es acoso escolar o intimidación Como tal se refiere a la intimidación física y verbal De que son las víctimas los niños y jóvenes en la escuela Y que es ejercida por uno o varios compañeros Consecuencias Falta de apetito, dolor de cabeza, suicidio Baja autoestima, no ir a la escuela Miedo, malos sentimientos No cree en sí mismo Depresión, ansiedad Alteraciones de sueño Deseo de morir Le vamos a presentar Nuestro collage con la letra B Quisimos hacer la letra B Porque hay distintos tipos de bullying Como tal ellos están El físico, el verbal El cyberbullying El psicológico Y nos dio mucha pena Esta lámina Ya que le dicen ballena A un chico Buenas tardes amigos televidentes Mi nombre es Alexa Y vengo a reportarles sobre un caso Sobre una chica suicidada por sus problemas de bullying Quiero ver que opinan las demás personas sobre este caso Muy buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alejandra ¿Qué opinan sobre el caso de la chica suicidada por sus problemas de bullying? Pues opino que estuvo muy mal Porque ella no buscó en ningún momento ayuda ¿Y usted tiene hijos? Sí Con impedimento ¿Y cómo se llama? Richardson ¿Me daría el permiso de poder entrevistarlo? Por supuesto Muy buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Luis Ofemorales ¿Cuántos años tiene? 13 años ¿Usted ha sufrido de bullying? No ¿Qué le diría a las personas que sufren de bullying? Las personas que sufren de bullying Hacen malo Hacen pelear Pone a piso Duele ¿Por qué le diría a las personas de bullying que no lo vuelvan a hacer más nada Que no saben los problemas que le causan a los de niños? Sí Vuelvo Buenos días Hoy estaremos comunicándoles toda la información sobre el bullying Uno de los síndromes del bullying es cuando tu hijo o hija llega con rasguños o golpes en la ropa Se muestran más agresivos, evitan ir a la escuela diciendo que están enfermos Bueno, ahora les mostraremos una entrevista donde entrevistaremos a un psicólogo ¿Qué opina sobre el bullying? Buenos días psicólogo, ¿qué usted opina sobre el bullying? Bueno, yo opino que el bullying es un problema para todos y nosotros lo podemos resolver si nosotros lo permitimos Pero también hay consecuencias como Alteración del sueño Trastornos alimenticios Irritabilidad Depresión, ansiedad Y hasta pensamientos suicidas Las víctimas pueden ser conducidas a terapias psicológicas Pero también podemos prevenirlo Explicarle a los niños qué es el bullying y cómo enfrentarlo de manera segura Hablar con los niños de forma regular, escucharlos y preocuparlos De ejemplo, tratándolos con amabilidad y respeto Hable sobre cómo enfrentar a los niños que los acosan, brindándoles consejos Entre todos podemos decir El bullying sigue si yo lo permito Yoshi, me veo linda ¿Seguro? Más vale que me dijera eso Hoy va a ser un gran día en la escuela ¿Quién es esa? Se me olvidó decirte que llegó una estudiante nueva Linda, ¿qué es? ¿Qué? Esa va para nuestro grupo No, 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 no Esa nena me va a arreglar la popularidad Yo la tengo que parar y lo voy a lograr ¿En serio, Cristal? Sí, en serio ¿Y qué tiene esa de linda? Que parece un pastel mal envuelto Tú eres bien chata Cristal, George, Niel, entren que vamos a comenzar Aquí viene lo bueno Buenos días, estudiantes, les tengo una gran noticia Llegó una estudiante nueva al grupo y espero que la traten bien Ya yo la conocí, el pastel mal envuelto esa Cristal, un poco más de respeto a su compañero Entra y preséntate Buenos días, estudiantes, mi nombre es Solimar Rivera Yo sigo nueve estudiantes Mejor dicho, Solimar, hoy, hoy Evitate los comentarios que les traes Vamos a comenzar sobre el bullying y sus valores Yoshi, ¿se parece a ella? Sí, sí, dale, dale, mándase Dale ¿Qué pasa aquí? Hay nada, a mí sí lo escucho No me falte el respeto Si es la verdad Cristal, ¿sabes lo que es el bullying? Sí, el bullying es la cabecina nariz O mi pastel mal envuelto esta Que se quiere llevar las medias a la cabeza ¡Sacho! Cristal, yo soy una más a su compañero y lo llevo a la oficina Eso no es bullying Es cuando le haces bullying a una persona más débil que tú Y hay muchos tipos de bullying Está el verbal, el físico, el psicológico, entre otros Ah, ¿y cuáles son las consecuencias del que hace el bullying y de la víctima? Las consecuencias no son muy buenas Ya que el que ocasiona el bullying puede caer preso o tener una probatoria Y el que le hacen el bullying puede tener problemas físicos, mentales y psicológicos Y llegar a la muerte Ya pueden salir, ya es hora de ir, creo Yoshi, vamos a pedirle disculpas a Solimar porque lo que hicimos no estuvo nada bien Verdad Lo que hicimos no estuvo nada bien Vamos Vamos Solimar, te queríamos pedir disculpas Porque lo que hicimos no estuvo nada bien, te jugué por tu físico Y no me di la oportunidad de conocer tu personalidad Quiero que me disculpes y si me disculpas aquí una amiga Igual yo también te quiero pedir disculpas Les digo algo, me sentí mal porque yo quería que este día fuera el mejor Pero yo no los voy a odiar porque son errores que las personas cometen Y el tiempo nos daña el error Y los voy a disculpar porque no voy a permitir que este orgullo me domine Gracias Y aquí una amiga Gracias por disculparme, aquí una amiga Igual Me hubo dicho aquí un pretendiente Cristal Vamos a comer los tres Aunque yo voy a estar como en la rosa, como vicio de la entoa ¿Por qué? Porque aquí yo voy a ojitos de enamorado y lo que tienen que socializar más son ustedes Vamos Qué bueno que hayan aprendido sobre el bullying y sus consecuencias Desde ese día, Paola sintió cargo de conciencia Ella le contó todo a Víctor Me siento muy mal con lo que le hice a Alicia Pues vamos a verla Paola, Daniel y Víctor fueron a visitar a Alicia Lárguense, 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 ¿qué hacen aquí? No hacen nada de decirte algo, perdón Sí, perdóname Sí, perdóname Sí, perdóname, nunca debí de dar de ser conmigo Pero mira lo que me hicieron Está bien, pero perdón Está bien, lo perdono Pero prometamos que no se lo van a hacer a más nadie Lo prometeremos De ahí en adelante, Paola, Víctor, Daniel y Alicia fueron amigos por siempre y no volvieron a ser bullying Diego estaba preocupado y fue a la casa de Charly ¿Dónde te pasa? Mira qué te pasa, que tú no has ido a la escuela Es que tengo mucho dolor Dime la verdad Bueno, es que la gente es muy agresiva conmigo y me da mucha miedo Pero no te preocupes por eso, yo te voy a ayudar Vale Al día siguiente, Charly y Diego fueron a donde la directora La directora habló con Charly y con Daniel Y arreglaron todo y se hicieron buenos amigos ¿Qué te pasa? Nicole, yo, si dejen de molestar a Lola Ella no sé que no les ha hecho nada Venga, yo creo que también tiene razón Está bien, vamos a pedirle perdón Saludos Mi nombre es Dariel Represento la escuela primaria Nélida Meléndez A través del proyecto PBL, que es proyecto basado en aprendizaje O ABP He aprendido sobre el tema desde Puerto Rico para el mundo Bullying, un problema de todos Que nosotros somos responsables de prevenir y evitar el bullying Hola, soy Eliana Figueroa Artí Además, creo carácter en cada uno de los estudiantes para enfrentar el gran problema del bullying Cosa que nos está dañando como sociedad Al que ves que es diferente Al que piensas algo distinto Al que juzgas duramente Se lo celo se lo dice en tu frente No mereces ser tu amigo Hoy culpas a tu pie izquierdo Y mañana se le estrés Tal vez ese coñetado puede ser tu gran amigo Y en tu guerra no lo ves Intenta tratar a los demás como lo harías contigo Ponga otra sonrisa, todo es más bonito Olvídate el récord que te hizo haber pedido Intenta tratar a los demás como lo harías contigo Intenta tratar a los demás como lo harías contigo No culpes a los otros, no pensas distinto Cuidado contigo, te digo amigo No estás siendo razonable No sé lo que te ha ocurrido No estás buscando al tiro al blanco Con el que se te atraviese Sin haberle conocido Te lo digo por contropiar He pasado por lo mismo de tú Porque mientras nos distinto Jugo menos y despierto El camino se ilumina de luz Intenta tratar a los demás como lo harías contigo Ponga otra sonrisa, todo es más bonito Olvídate el récord que te hizo haber pedido Intenta tratar a los demás como lo harías contigo No culpes a los otros, no pensas distinto Cuidado contigo, te digo Intenta tratar a los demás como lo harías contigo No culpes a los otros, no pensas distinto Cuidado contigo, te digo amigo No culpes a los demás como lo harías contigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video